¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales JS. Bueno pues acá regresando con la cuenta de Google de este Samsung A21. En este caso como podemos ver esto está bloqueado por cuenta. El primer requisito que tenemos que hacer es conectarnos a una red Wi-Fi. Entonces una vez que nos conectemos pues acá me dice que intento no... Vamos a colocar la clave y nos vamos a conectar ya. En este caso también tenemos acá la PC y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en la computadora vamos a abrir este programita que voy a dejar en la descripción para que lo descarguen. Vamos a abrir Samsung FRPTOL, en este caso lo abrimos. Y vamos a esperar un ratito que no dé los permisos. Vamos que sí. Y entonces vamos a esperar ahí que se llegue. Bueno, vamos a cerrar este aviso de Google. Vamos a esperar nada más que sea el programita. Ya lo tenemos abierto acá. Ya una vez que estamos ahí pues vamos a ubicarnos en cualquier parte del teléfono. Solamente vamos a estar ahí. Lo importante es que esté conectada a una red Wi-Fi. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como tú puedes ver acá en la parte de arriba tengo varias opciones de Samsung. Entonces que vamos a hacer. Vamos con un cable de datos. Vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora. Y vamos a esperar un momentito entonces. Vamos a chequear que nos reconozca el puerto también. Y le vamos a dar por ejemplo en la opción de acá donde dice Bypass FRP. Lo damos a aceptar. Lo damos a Banpass FRP. Lo damos a OK. Te dice que debe estar conectado a una red Wi-Fi. Vamos a dar OK. Y no nos ha reconocido entonces. Ahí está sonando. Vamos a mover el cable. Vamos a dar nuevamente. Lo damos en OK. Y vamos a esperar un rato. En este caso dice que no ha reconocido. Vamos a cambiar el cable. Entonces de posición. Ahí nos ha sonado la computadora. Vamos a intentar nuevamente. Lo damos a OK. Y en este caso ya si nos va a reconocer ya. Entonces vamos a esperar nada más. Y el teléfono pues te mandará un aviso. En este caso está un poco fallido el cable. Vamos a esperar. Nos ha dado file nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a esperar. Entonces vamos a cambiar de cable ya. Porque el cable está un poco mal. Vamos a cambiar el cable entonces. Para que nos reconozca. Y ya. Entonces vamos a ver acá donde dice. Bypass FRP. Lo damos en OK. Y vamos a esperar pues. El programita nos mande un aviso. Ahí si ya nos ha funcionado. Entonces lo vamos a dar en ver. Y acá ya sería todo fácil. Y acá vamos a dejar de utilizar la PC. Para hacer otro tipo de procedimiento. Nos ubicamos entonces acá. Vamos a aceptar. No gracias. Acá en este punto vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar. Galaxy Store. Que es de Samsung ya. Entonces buscamos Galaxy Store. Cerramos. Vamos a ver. No se nos ha encontrado. Buscamos con nombre correcto. Galaxy Store. Buscamos. Ya acá en la parte de acá lo tenemos. Abrimos esa página. Y vamos a esperar acá un ratito. Para que nos salga la opción de Galaxy Store. Para abrirlo. Vamos a abrir entonces. Galaxy Store. Aceptamos términos. Aceptar. Ojo este método sirve para. La seguridad de octubre. Del 1 de octubre. De cualquier dispositivo. Lo vamos a dar a actualizar. Tal. Esperamos que se actualice entonces. A la C Store. Y si se cierra. Vamos a volver a conectarnos a la PC. Si en este caso te cierra. Y te lleva a la pantalla de inicio. Tenemos que regresar a la pantalla. Inicial de la. Del teléfono. No. Lo vamos a hacer. El procedimiento. Como programita. Que tenemos en el lápiz. Si es que por A o B. Te cierra. Si no te cierra. Te va a dejar abrir ahí nomás. Normal. Puedes. Hacerlo. entonces vamos a esperar un momentico esta instalando como te dije te va a regresar a inicio vas a conectar nuevamente tu cable para que vuelvas a hacer el procedimiento vamos a esperar entonces vemos que este conectado un wifi conectamos nuestro cable y lo damos en el programita donde dice bypass FRP le damos en ok y te dice que debe estar conectado a una red wifi esperamos un momento nuevamente te va a enviar a este archivo lo das en ver y desconectas tu cable y acá pues si es que no te lleva Google Chrome das en la personita configuración dice about políticas y privacidad ya nuevamente es en Google ahora vas a la misma página para la CStory y abres en este caso ya estaría actualizado esta página la aplicación perdón lo vas a dar en prueba y te va a llevar a lo que es Galaxy Store lo que es de Google acá vas a tener una cuenta de Samsung Account para que te puedas descargar lo siguiente en este caso por ejemplo yo voy a buscar voy a buscar lo siguiente para descargar que es Google servicios la primera opción que tenemos es Google Play Services Hidden Settings vamos a abrir eso y lo vamos a descargar entonces vamos a esperar un momento ahí te va a pedir la cuenta lo vas a ingresar en nuestra cuenta una vez que ya pues colocamos nuestra cuenta vamos a iniciar sesión en este caso dice que la contraseña está mal pero hemos escrito mal la parte de arriba vamos a esperar vamos a iniciar sesión vamos a esperar que se nos inicie y ya se nos inició sesión entonces aceptamos acá va a pedir código de verificación y vas a esperar a que te llegue entonces acá le vamos a dar en esta opción de la parte de abajo para más rapidez voy a dedicar con un mensaje para que nos llegue más rápido el código porque si no va a demorar demasiado en desligar el código vas a dar acá a reenviar el código y vas a esperar entonces vamos a colocar el código acá para verificar nuestra cuenta vamos al realizado y ahí estaría iniciado sesión en este caso entonces ya acaba de empezar a descargar esta opción solamente vas a esperar para que pueda descargar la aplicación una vez que termine pues acá te dice que ya se ha instalado lo vas a dar en abrir o lo vas a dar acá en el icono de acá vamos a probarlo a ver y ahí se nos lleva te vas a ubicar en la parte de abajo en la cuarta última donde después te va a decir acá on the promotion acá en esta opción la última casi en la última ahí te vas entonces te va a pedir un pin vas un pin vas a colocar un pin yo voy a colocar de 1 a 5 1 a 5 entonces ya se guardaría entonces te vamos a omitir acá acá solamente lo que vamos a hacer vamos a cerrar esta publicidad que nos sale acá y vamos a volver hacia el inicio del teléfono o lo vamos a reiniciar en este caso yo voy a regresar hacia atrás hasta llegar al inicio del teléfono y voy a dar en siguiente aceptamos siguiente 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 y acá nos va a reconocer es donde nos pedía la cuenta dice buscando utilizaciones solamente pues te pedirá el pin que hemos colocado nada más un momento o en este caso no te pedirá también ahí dice pin 1 2 3 4 5 siguiente comprobando información y pues bueno eso sería todo acá como te puedes ver ya no te pide cuenta omitir este método es para la última seguridad de octubre del 2020 siguiente vas a desmarcar esto para más rápido acepto va a esperar a lo último que el teléfono se configure y eso sería todo entonces espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y darle like desmarcamos siguiente ya estaría todo listo entonces el teléfono de lo que es el Samsung A21 ya está todo listo espero que les haya gustado el video nuevamente y nos vemos en el próximo video este es un nuevo método para la seguridad de octubre de 2020 y